firmes en lo que es la meca de Hollywood, ¿cómo te sientes con eso? Me siento bien, entonces, mira, ahora una serie con Rob Schneider que dirigió para Netflix, la verdad que me siento muy bien, entonces, trabajando duro, echando para adelante duro y estudiando y ojalá que llegue el día que Hollywood me da cuenta y me quiera dar un chance ahí para hacer el proyecto mucho, mucho más. Oye, pero casi tú no hablas de esto, pero eres una inspiración latina porque tu otra profesión es ser bartender, ¿no? ¿Y cómo combinas esas dos cosas? Ah, bueno, sí, por el día hago la actuación y por la noche soy bartender en un lugar que se llama La Descarga, entonces, como no tengo una carrera todavía muy fijo en la actuación, es lo que me ayuda por la noche y la verdad que me gusta, me encanta entonces tener música, tener gente y servil y trago y una cosa que la verdad que lo divierto mucho y es una pasión mía. ¿Cómo se puede hacer eso de los tragos, con la fama? Porque me imagino que yo fui a verte y te pedían fotos y todo. Sí, a veces sí, imagínate, entonces en un trago y me dicen, quiero un chai, quiero una foto, ok, vamos a lo luego, pero rápido. La verdad que es un balance de los dos, ya. ¿Cómo combinas esas dos cosas? Por ejemplo, porque pudiera ser una inspiración para muchas personas que por realizar tu sueño no te importa trabajar en un nightclub, ¿no? La verdad, mira, para realizar mis sueños hago lo que tengo que hacer para trabajar en cualquier lugar. Si te voy a que tengo que limpiar el baño, limpio el baño, limpio lo que sea, la barra, lo que sea, para realizar mis sueños tengo que trabajar duro y echar para adelante y tengo que trabajar en cualquier cosa, no me importa, así siempre me creyó mi mamá y mi papá y echar para adelante. ¿Tu hermana, cómo está? ¿Qué te dice? La verdad que está orgulloso de mí, que estoy tratando de ser todo yo solo y estudiando y echando para adelante y la verdad que trabajar duro. ¿Y ha probado tus tragos? ¿Le preparas tragos a ella? Le preparé un trago una vez que vino y ella no toma más, pero sí le preparé un trago y le gustó. ¿Fue? Fue un mojito ya que le preparé, ya. ¿Han ido a verte ahí y trabajar de bar? Una par de veces, pero es un lugar muy lleno y ya tiene su familia y todo eso, eso ya no pasa por ahí. ¿Cómo está ella con sus proyectos? ¿Está un poquito alejada de la pantalla? ¿Qué está pasando? Sí, ella está haciendo sus diseñadores de ropa y todo eso, o sea, deja la película atrás para poner más atención a su diseño de ropa y los muchachos y todo eso, ya. ¿Qué mensaje le mandarías a todos los bandenders del mundo que trabajan también quizás por un sueño como tú? Bueno, el mensaje que le mando es que trabajen duro, nunca pares de trabajar, echar para adelante por el día trabaja, vete a tus clases, vete a tu casting, tu auditions y por la noche trabaja y separa los dos. Y separando los dos, tienes que hacer lo que tienes que hacer y echando para adelante. No se te olvide suscribirte al canal y por supuesto compartirlo con tus amigos en tus redes sociales. Y síguenos a través de La Remix TV. No se te olvide compartirlo. Somos La Remix TV.